Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Introgimover, bienvenidos a las afueras de Night City Ya sabéis que andamos por aquí últimamente limpiando todo lo que se puede aquí por el mapa, por las Badlands, por el Yermo Y vamos de camino pues a la esquinita de más allá del este del mapa Donde tenemos un... que era un delito confirmado o algo así de la poli Vamos a empezar por ahí hoy y vamos moviéndonos hacia el oeste A ver que nos encontramos, muchísimas gracias gente por seguir acompañándome en esta pedazo de aventura Que poco a poco se va convirtiendo en un juego entero, aunque sigue habiendo mucho bug y mucha cosa Vale, ¿qué tenemos aquí? No sé ni dónde estoy, ¿estoy en algo? ¿En algún sitio? ¿Marcado por algo? No parece Bueno, vamos lo que decía, ¿no? Vamos a ir aquí al delito notificado, eso es Y luego pues empezamos a ir hacia el... hacia el oeste A ver que nos encontramos Pero bueno, ya que he visto esto Parece que... No han dado buena cuenta de estos, no sé quién Bueno, voy a rapiñar todo lo rapiñable, tú, ya que estoy Pero vamos, con su coche y todo, los han dejado... no sé Quizá esto forme parte de alguna misión porque me parece como muy... No sé No me he fijado si la verdad entre las cosas que he cogido había algo... Vale, eso Igual, transcripción del show de Mason y Joe Vale, ahora miraré, por cierto, es verdad, tengo que mirar a ver pinchos si tengo que leer y eso, que no estoy seguro Pero que no me he dado cuenta si entre lo que he pillado por aquí había conversaciones o algo que dé una explicación a esto O forma parte de alguna misión Porque es como muy raro, ¿no? Una pareja aquí... Tienda de campaña con su coche... Y muerto sin más A ver Bienvenidos un día más al show de Mason y Joe Un gran saludo a todos los capullos inadaptados que nos siguen Vale, estos igual son Mason y Joe Como prometimos, hoy vamos a darle un tiento a lo que nos han enviado los fans Las pastis, polvos y caladas de toda la mierda que nos mandáis, cabrones Venga Joe, ¿listo para un buen colocón? No os olvidéis de dejar un donativo en nuestra cuenta para poder seguir con este buen rollito Apoyad las artes narcóticas Suscribíos, joder Nos flipa colocarnos juntos Nosotros aquí Y vosotros en vuestra Kelly Vamos a empezar con una mezcla potente de esta mierda que está volviendo loca la peña por toda la ciudad La brillantina Esta nos la ha enviado nuestro fiel espectador Mark Hola... Hola no Hora del subidón, hermano ¿Cómo te sientes, Mason? Tío, ¿ves algo? Nos veo una puta mierda, hermano Dame otro chute Joder ¿Cómo pega ahora? ¿Sí? Hermano, te quiero, tío Yo también te quiero, colega Vale, vale Me está dejando un poco doblado Tengo que... Tengo como palpitaciones Pero creo que aún no me ha pegado el ostión gordo Algo no va bien, tío Hostia puta Me oprime los putos pulmones o algo así Vale, cortad Tenemos que... Que alguien pida ayuda No estamos de coña, joder Vale, creo que ya está Ya tengo mi respuesta A porque esto parecía Lo que parecía ¿Qué tal, Mason y Joe? La brillantina haciendo de las suyas Esto no sé... Bueno, también es cierto que no sé si en algún momento tendría que ver O encajar con alguna misión Pero como veis Es de esas cosas que tengo que decirlo Que me encanta Tropezar en mitad del desierto Que, bueno He tropezado con esto pues porque me ha dado por mirar y parar Pero que si no hay nada que te traiga aquí A ver a estos dos Haciendo esto Que te deje claro Que la brillantina Que ya la hemos visto en alguna otra misión secundaria Está por ahí causando estragos Pues aquí los tienes Grabándose para su canal de YouTube Y palmando en el momento O sea, en... En el trayecto Voy a aprovechar a mirar Un momento Si tengo cosas que leer Que no estoy seguro La verdad Tenemos a Dakota A ver Que estamos trabajando últimamente bastante para ella La Fixer que reside en las Badlands Y miembro de la tribu Pomo de California del Norte A primera vista Dakota Parece una inofensiva Habitante del desierto No sería descabellado afirmar Un poco después No sería descabellado afirmar Que poco después No sé leer, tío De la guerra de unificación Perdió el contacto con la realidad En su tiempo libre Descifra el lenguaje oculto del humo Pero si no tenemos esto en cuenta Estamos hablando De una Fixer Con una percepción extraordinaria Y un talento Para los negocios Que es la envidia de muchos En esta zona de California Aquellos que aceptan sus trabajos Se aseguran siempre De llevarlos a cabo a la perfección Primero porque Dakota Nunca se la ha jugado a nadie Y segundo Porque si decide jugársela a ella Se convertirán en comida Para los buitres En un abrir Y cerrar de ojos También te habrás dado cuenta De que no va a ningún sitio Sin su bombona de oxígeno Lleva aspirando oxígeno Puro desde hace décadas Mira, pues cuando la vi No me fijé Es verdad Tiene la bombona ahí en medio ¿Cómo? Yo ya vendí ¿Cómo es? Yo ya he vendido mi... Ay, mi riñón Es ¿Kidney es riñón? No me acuerdo Pero lo típico De las cicatrices De cuando te secuestran O te duermen O por ahí Para robarte un órgano Pues bueno Ella tiene el tatuaje De que ya lo ha vendido Vale, algo más Fixer Personajes de la historia Joshua Stephenson ¿Y tú eres? No me suenas de nada Encarcelado por atraco A mano armada Y homicidio En primer grazo Grado Joshua Stephenson Tuvo sus cinco segundos De fama Al convertirse Al cristianismo Tras aparecer en varios programas Y debates televisivos De máxima audiencia Hay quien todavía duda De que la conversión De Stephenson Fuera auténtica Claro Igual este es el tío De la misión de Wakako Del otro día La de Tienes que matar a un tío Y yo preguntaba Si él había sido Si había sido el culpable O algo así Igual que tenemos que cargarnos Todavía está Prisionero O algo así No lo sé Bueno, ya lo veremos Cuando le conozcamos Esto Listo Pinchos La Biblia copta El libro Hombre El libro de Enoch A ver Y los ángeles Hijos del cielo Las Y los ángeles Hijos del cielo Las vieron Y las desearon Y dijeron Y se dijeron Unos a otros Vayamos y escojamos mujeres De entre los hijos de los hombres Y engendremos hijos Y todos los demás Junto con ellos Tomaron esposas Y cada uno Escogió a una Y comenzaron a entrar En ellas Y a contaminarse Con ellas Y les enseñaron En salmos Y encantamientos Y el corte de raíces Y les enseñaron Sobre las plantas Quedaron embarazadas De ellos Y parieron gigantes De unos 3.000 codos De unos 3.000 codos Y devoraban El trabajo Y devoraban El trabajo De los hijos De los hombres Hasta que los humanos Ya no lograban Abastecerlos Entonces los gigantes Se volvieron contra los humanos Para matarlos Y devorarlos Y empezaron a pecar Contra los pájaros Y las bestias Contra los reptiles Y los peces Y se devoraban los unos La carne de los otros Y bebían sangre Entonces la tierra Acusó a los impíos Ok A lo loco tú Pues nada Ya está Ya estamos al día Pues a la Mason y Joe Que vaya bien el Viajecito Nosotros A lo nuestro Que era Por ahí Puedo No Iba a decir Puedo intentar Jugármela Vale No quería jugármela Algo legendario Pero a ver Pero vamos a ver Porque no paseo Más a menudo Por el campo Esto es que pasa Que eran buscadores De tesoros O algo así Es que al no dejarme Hacer nada Al no dejarme Marcarlos Yo creo que Porque estas escenas Tienen que ver Con alguna misión ¿No? Porque si no me dejaría ver Bueno al menos No sé si me va a dejar Que me dejaría ver los Para ver quiénes son Y tal Bueno esto no es que Estuvieran buscando tesoros ¿No? Quizá Quizá alguien Sí era un intercambio Fue un intercambio Que salió Regulín Parece ¿No? Y estaban cavando Supongo La tumba para alguien A ver ¿Quién eres tú colega? Ah no Pensé que de Tizzy Que de Tizzy Me iba a dejar A ver quién eras Bueno pues oye Transcripción A ver De Ian Sane Y el agente de tal Jesse Wetz ¿Agente? ¿Agente? ¿Cómo has conseguido este número? Mira da igual Tú quédate quietecito Y mantén la boca cerrada Pero creo que le gustará Escuchar mi propuesta ¿Propuesta? Sí yo también tengo una Corta el puto rollo Voy para allá ahí Y tenemos unas palabras Hablas como si no fueras A pudrirte en una celda Enterré una pequeña fortuna En las badlas Después de mi último trabajillo Si me lleva allí Nos repartimos la pasta Y cada uno por su lado Ajá Ya hemos mirado No hay pasta Ni hay nada Deja de decir chorradas Una bolsa hasta arriba De billetes sin marcar ¿Por qué le iba a mentir? Podemos ir a comprobarlo Es fácil Si mientes Sus colegas maderos Y usted Pueden hacer turnos Para romperme las costillas ¿Para qué arriesgarse A perder una oportunidad Única en la vida Como esta Solo por encerrar A un mirdecilla como yo? ¿Vamos o qué? Un momento Ah veo que estamos Cogiendo un atajo A las badlands ¿No? Ha tomado la decisión correcta La pregunta es ¿Cómo va a repartir La pasta con su socio? ¿Mitad y mitad? Cierra el pico Osein Claro, claro Sabía que llegaríamos A un acuerdo Bueno pues mira Otra escena Con su propia historia contada Este supongo Que es el mirdecilla Y estos dos los polis ¿No? Que por lo que se ve No llegaron a un acuerdo Bueno ya me quedo yo Con la pasta Bueno más que la pasta Realmente lo que me llama La atención es Bueno pasta hay bastante No te voy a decir que no Pero es ¿Qué es esto? Camisa de Merck Ultrafina con grabados Compuestos Vamos a verla Porque igual me la puedo poner ya La verdad Pues eso eh Que casi Casi dan ganas De ponerte a patear Las badlands enteras Loco A ver Uh pues sí, 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 sí De cabeza Tú Jolín Mucho mejor esto Vale Esa que se quede Y tiene tres modificadores Loco A ver ¿Qué tiene? Cinco de reducción de daño Al bloquear Aumenta la evasión Y una nueva Que no sé Que tengo por aquí 8% del daño De efectos de estado negativos Velocidad de movimiento Vale Vamos a poner esta Vamos a quitar esta Ah no Claro No me deja Vale Pero puedo sustituirla por esta ¿No? Aumenta la velocidad de movimiento Y lo único es que esta La destruye Creo Aumenta la evasión Me quedo con esto O sea Quiero sustituir Esta por esta ¿Quieres de ta ta? Sí Esto yo creo que Mejorando No sé qué características Seguramente no No se destruyera ¿No? El siguiente modificador Pero oye Creo que es nuestra Ahora que lo pienso Es verdad Nuestra primera pieza Sí Es nuestra primera pieza De ropa legendaria No de modificador Porque el pañuelito este Lleva un modificador legendario Desde hace La de Dios de Tiempo Pero en ropa sí Así que oye Muy bien Vale Y esto nada O esa camiseta interior Es infinitamente mejor Que la otra Loco De aspecto Quiero decir Al menos Visualmente Pues oye Me está gustando Nuestro paseo Por el desierto Gente Teníamos que hacerlo Más a menudo Vamos Es que ahora Ya voy al tanto De ver cualquier cosa Que me llame un poquito La atención Para pararme A echar un vistazo También te digo Que el delito Notificado este Está en el Quinto Carajo Porque es lo que Más lejos está ¿Verdad? O sea Es Sí Bueno Por lo menos Hacia el este Básicamente Está al final Del mapa Sierra Sonora 80 metros 70 metros A ver Vamos parando Neutraliza todas las amenazas Bueno Lo de siempre Pero ¿Cuáles son las amenazas? Vale Lo veo Oye Por cierto Que llevo De Es verdad Que no os lo dije Que cambié Que cambié El fusil Que teníamos El de Nash El del enviudador Que es el El tecnológico Y tal Que está muy guay Pero que lo cambié Para Porque quería llevar Un fusil De asalto Es mi idea Vamos La pistola Que ya sabéis Que la utilizamos Como no letal Y luego quiero empezar A probar con francotiradores Pero bueno El francotirador Que había Era Era de estos Era de potencia Y que bueno Que sepáis que lo llevo Que el enviudador Como es emblemática La guardo Y que a lo mejor La termino poniendo de nuevo Ya veremos Parece que iba muy bien Para según que momentos Y atravesar paredes Y tal Pero bueno Me apetece probar Un poco francotirador Entonces bueno Ya lo probaremos Lo voy a enseñar Sin más Aunque no creo Que aquí lo use Pero que es que me mola Joder Me mola como suena Me mola como se ve No sé Sabéis que me gustan Los francotiradores Aunque aquí O allá veremos Como los usamos Y cuando los usamos Cuando estemos Un poco más En En pelea abierta ¿No? A ver ¿Qué tenemos por aquí? Por favor Un zoom Gracias Me dejas Este tío Estos que son ¿Quién es este tío? Uh Gente de Militech ¿Qué estarán haciendo aquí? 5-5-1-C 5-5 Es decir Si es un delito Que dice la poli ¿Qué estarán haciendo Esta gente aquí? 5-5-1-C Bueno No Vale Ya está Perdón Perdón Que no veía la solución fácil abajo Quiero Un maravilloso ping Vale Vale Te quiero ¿Has marcado? No Eso es una Vale Es que está detrás Por eso no me deja Al principio están ellos tres Voy a ver si puedo Ah no, no Son cuatro Uy, uy, uy Que empieza la fiesta Del movimiento Lojo Y estoy intentando Vale Vale Joder De verdad Aparte es Militech Rollo Militech A tope No coches negros Militech camuflaje De verdad Lo de Yo no sé si esto El juego al final Lo va a dejar así Pero lo de Que alguien esté ciego Y que empiece a caminar Como si nada Con Voy a caminar Porque estoy ciego No, tío Vale Voy a ir a por el otro Quiero probar Esto Porque no quiero Que te muevas Vale Me están viendo Desde atrás ¿O qué? Vale No Fue Casi el tío me ve Pero no me vio Y también lo de Como Como empiezo a tener Varias opciones Varios daemon Que poder utilizar Mejores Lo que pasa Que no solo de sigilo Sino también Para hacer daño Por ejemplo El de paralizar Estaba pensando Si quitármelo o no Y bueno Quiero hacer pruebas Con él A ver qué tal Porque si paralizar Es eso Es paralizar Que se quede ahí Como retorciéndose Pero que no se gira Ni nada No me disgusta La verdad Vale Estos dos Pues no sé Qué hacer con ellos La verdad Porque Bueno a ver Podemos hacer así Venga abajo Vale Y abajo Vale a ver amigos ¿Qué estáis haciendo aquí? Contadme Hombre Dime ¿Qué pasa? Eh ¡Ee! A ver Respira hondo Panam ¿Qué está pasando? ¿Te acuerdas de Saúl? El líder del clan Que dejemos Sí Estabas a la crezca Con él Ahorita no importa Él Se lo llevaron No deberíamos hablarlo Por teléfono Vale Mira pues Hombre si Saúl desaparece Y ella aparte le estaba dando vueltas Así que podría ir para allá Como siempre entiendo que en verdad no hay prisa Espero que no haya prisa Así que es verdad que el campamento está por aquí Más que nada limpiando el tal pues tropezaremos ¿No? Iremos hasta allí y lo haremos Pero no hoy Y no quiero darme prisa y eso Pero bueno vale vale En cuanto pueda me acerco ahora mismo Voy a limpiar esta zona a ver que tenemos A este tío le limpie lo que había que limpiarle Entiendo que si Y esto que son los de Militech parando contrabando A lo mejor quizá A ver que había aquí una conversación Conversación entre agentes de patrulla De California del Sur Vale La hemos atrapado Vale que sea rápido y limpio Te has alejado bastante Si no lo hubiera hecho habría escapado Enseguida vuelvo Vale entiendo que estos tíos lo que es eso Ha pillado a alguien y se la van a cargar O se la han cargado y punto Entiendo Vale un segundo Quedo con esto Supongo que es el vehículo que perseguían Me mola más en la versión negra Lógicamente del coche ¿Me dejas? Vale nada A ver ¿Tú quién eras? ¿Qué ha pasado? Conversación entre Madison Wilson Y Dakota Anda Aún los tengo detrás ¿No puedes brindarme apoyo aéreo? Aunque sea un dron Lo siento No puedo Hay una tormenta de arena ¿Cómo que no puedes? Hola Va directo hacia ti Lo veo Sus muertos Mierda Prueba a esconderte en la tormenta Los de Cali del Sur Se rajarán Su puta madre ¿Más arena? Madison Estoy aquí El coche agripado ¿Son los filtros? Ni idea Tengo que salir por patas Dakota Tengo que salir por patas Dakota ¿Qué? Tiene mala pinta Oído Unas coordenadas Ahí he dejado el coche Gracias No saldré de esta Envía lo que hay en el sobre Claro Ya sabes a quién Sí Buena suerte Pues eso Los de Militec Haciendo de patrulla fronteriza Ok Vale Pues Me voy a pillar Paso Voy a pillarme en la moto Me voy a llevar la moto Y seguimos Nuestro plan O no Vale Porque esto tiene que ver con Ok Ok Claro Vale Soy idiota Claro Las coordenadas De donde ha dejado Pensé que Dakota Habría recogido esto Pensé que Dakota Ya habría terminado esta historia Pero no Vale Vale Pues vamos para allá No sé si me dará la opción De dárselo a Si es eso ¿No? Tengo que combate ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Supongo que Por Yo que sé Voy al coche abandonado Y En cuanto tal Si la poli me persigue Que vengan Que vengan No sé tío ¿Por qué ha saltado la poli? ¿Por qué tocaba? ¿Por qué he estado? O sea Me han visto He estado trasteando con estos Por un maravilloso bug Es que tengo ganas De endiñarle a alguien Con esto A ver Uf Sale con la vida Punky Vale Delito notificado Completado Pues no sé Aquí es donde estaba Aquí es donde estaba El psicópata el otro día ¿Puede ser? Si no Pues no sé Vale vale Yo bueno Ha saltado ahí La Si porque ese es el vehículo Que yo dejé ayer otro día Si Vale Pues como decía Vamos a seguir Hacia Aquí Punto médico ¿Y esto qué es? Ah mira 21.000 Un gecko Que se podría comprar Que Podríamos comprarlo Realmente Burro secundario Por ahora el coche Por ahora los coches Voy a ir pasando Hasta que no me sobre la pasta Que me haga una rondita Por ahí De comprar algunos cochecitos Por ahora lo voy a dejar Pero ya Ya lo comenté en su momento Me parece No sé Por raro Da igual Es cosa mía Porque va por gustos Pero El marcador de la compra De coches No debería ser diferente Tiene el mapa Para no creer que son misiones No sé Y es que los coches Como estoy viendo Que va a haber tal cantidad Y no sé yo Si voy a jugar tanto Como para ganar tanta pasta Por ahora Aunque este lo podría comprar Porque no es muy caro Por ahora voy a ir Dejándolos en el mapa Ahí ya veremos Somos colegas Somos colegas Somos colegas Parece Y este Vale Quién sabe lo que encontrar Se iba a decir De este no sabemos A dónde vamos Bueno Seguimos con un coche De la main Por la zona Así que No lo sé Igual es eso Pero No Es que las rocas estas Engañan Porque parece que son rampas Pero luego Te vas acercando Y no El humo aquel Por ejemplo Ah claro El humo aquel Debe ser el Bueno el accidente El UVA que tumbamos nosotros La masacre de escorpión Y demás Que aún sigue ahí Llameante No sé por qué estoy frenando Porque estoy a 400 metros Pensaba que estaba más Más cerca Yo de verdad Lo intento tío Pero no puedo tío Es superior a mis fuerzas No hay una emisora Hay alguna canción suelta Que mola Pero las demás Son taladros puros No me merece la pena A ver Por si acaso Hay un mensaje de alguien Que no parece Este bicharraco En una hora Consume combustible Como para suministrar calor A un mega edificio entero También es grande Y feo Arrabiar Otra cosa Que tiene en común Con los mega edificios Pedazo de todoterreno Vale Creo que he visto Un cadáver allí detrás A ver Voy a acercarme un poco más No Pero voy caminando Ojo Es un pedazo de camión Lo Pareció ver Ah no No es un cadáver Es sangre Ah es otro Cibersicópata Un camión que transportaba Ciberware se ha estrellado En las Badlands Es cromo de primer nivel Pero la poli no tiene prisa Me vuelo que sospechan Que la causa sea un cibersicópata Y están cagados Échale un ojo Pero intenta no matar a nadie Ostras Esto es Transportaban Vale Tiene ciberware Ciberware de alta calidad Enmacenamiento de implantes De órganos internos De alta calidad Puede que transportaran A alguien aquí Dentro Vale Si Si que había visto un cadáver Inconsciente Sin pulso Mutilación por accidente De coche Posterior a Ah claro Que no es el del camión Que es el Se estrellaron contra alguien Bueno Contra alguien Tampoco era una abuelita Paseando el domingo Por la noche Apuntar y disparar Mientras esquivas Vale Camisa Conversación Hombre Saúl Y Emilia A ver Hemos perdido Apartado Lo más lejos posible De la ciudad Si contratásemos A alguien Para que busque El cargamento Cuanto nos costaría Un encargo De ese tipo Bueno Teniendo en cuenta El valor aparente Del cargamento Sería un precio alto En euro dólares Por favor Y con una fecha límite Como te digo Sería un precio alto Y no solo euro dólares Eso podemos considerar Conseguirlo Perdón Con cualquier contrato ¿Qué pides entonces? Xerófitos De transcripción inversa Pero todavía no están listas Para el mercado Pues sacaldas al mercado Una serie prototipo A menos que tengáis prisa A menos que no tengáis prisa Perdón Vale Una pequeña remesa prototipo Pero no garantizo que crezcan Todavía están en fase de pruebas Ni siquiera las hemos plantado En condiciones Que no sean de laboratorio ¿Y en qué plazo puedo contar Con la recuperación De nuestro cargamento? Empezaré a buscar Cuando germinen Los primeros brotes No debería tardar mucho Vale Parece que Biotecnica Quiere montarse O ya está montado Por aquí fuera Algún laboratorio Donde trastear tranquilamente Y Saúl Bueno ahí lo veis Sobreviviendo O haciendo lo que sea Para sacar algo de beneficio Vale A ver Busquemos la sangre B negativo A ver Quiero pillar No Vale Esto Por ejemplo En vez de llevar Las garras De mantis A lo mejor También puedes Inutilizar a los A los tibersicópatas Para no matarlos Y tal Con lo del látigo O algo Una o de otra No Algún otro mecanismo De estos Que yo no estoy probando Vale Vale Pues igual Sí que vamos A las llamas A las llamas Suena un poco Regulín Eso Básicamente que tenían Como una bestia Metida dentro del contenedor ¿O qué? ¿No? Un tío Supervitaminado O algo así Parece Toma Haz un poco de ruido Si eso Hombre No te cortes No sé si el ruido Que oigo es La psicópata El erial Vale Te veo Buah Pero que está hecho Este tío De metal ¿Cómo se llama? Euralio Alma Es un aldecaldo Buah Es una mala burra Es una mala bestia Tú Como siempre Estoy rodeándole Pero que no tiene sentido Porque Uy Pensaba que Podía Porque ya está Ya en cuanto te acercas Ya detecta el combate Y es combate Puro y duro No hay otra opción Buah Chaval Pero que me estás contando A ver Quédate quitecito un poco Anda Colega Buah Pero está Brutalidad Brutalidad ¿Qué tío? ¿Creéis que le puedo? No 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 Que todo lo que hay por aquí Es para que explote Que no quiero No Y encima Vas a ser rapidito Además Lo único que me puede Pero no parece ¿No? Iba a decir Lo único que me puede Tal Ayudar Es que el colega Sea lento Pero no sé yo Lo dicho Estamos en lo de siempre Podría atacarle normal Y que el golpe de gracia Sea Vale Que el golpe de gracia Fuera Fuera para dejarle inutilizado ¿No? Pero vivo Voy a ver Voy a ver Igual sí Igual terminamos haciendo eso Antes me parece que no leímos esto ¿No? Hasta donde yo sé Nadie se ha declarado responsable De este desastre Aunque el buga olía A Raffen Que tiraba para atrás Y está en su territorio No hay señales de violencia externa Así que el ataque Tuvo que proceder del interior Uno de los Raffen Se ha pasado de rosca O uno de sus prisioneros Ha intentado huir Vimos el contenedor ¿No? Está claro que ahí había Este mastodonte Estaba ahí dentro Yo creo Sea como sea El hecho de que haya Un silencio sepulcral Y que nadie Y que a nadie Le importe un carajo No pinta nada bien Abre bien las ópticas Vale Y luego tenemos este ¿Por qué me deja Vale No respondí Ay No respondí Para No respondí Con el del otro día Del francotirador Tío Me las arreglé Para incapacitar al pavo Se llamaba O se llama Sion Wild O Wild O Wild Llevaba unos implantes De combate De uso militar En las últimas Desplomaba a sus víctimas De los Raffen Sheep Para que los dioses Loa Le concedieran La entrada A su reino sagrado No sé Si no rezó suficiente O si esos circuitos Chamuscados Le frieron la cabeza Pero algo salió Muy pero que muy mal Tal vez puedas averiguar Algo más Pues mira Esto el otro día No lo terminé No le mandé el mensaje He buscado Sion Wild Y he descubierto Una lista de operaciones Militales En las que participó Antes de desaparecer Del mapa La única vez Que hay rastro Después Es cuando le pillan Meando en el ayuntamiento Ya se había Ya se le había ido La cabeza un poco Al final acabó En algún lugar de Pacífica Haciendo trabajos chungos Para colegas veteranos Esta conversión Debe de haber sucedido Hace poco Vale Bueno vamos a ver Que hacemos con este tío Porque Porque Lo dicho Solo con la pistolita Me da que va a ser complicado 1C 9 5 5 Tampoco sé Ningún sitio Donde colarme O sea Donde colocarme Porque aquí arriba No me podría cubrir Tampoco Verdad Euralio Alma Vamos a Pues nada Vamos a paralizarle Y yo que sé Al lío Solo un golpe De los suyos Ya me deja guapo A ver Juguemos un poco A A hacerle daño Pero no matarle Espérate que Digo Va a saltar Y va a subirse aquí No, no Hola Hola Te veo Vale Sí, sí Tú me ves Ya sé que estamos Estamos iguales Colega Bueno, aquí yo creo que estamos Bastante cubiertos Parece Es que tengo miedo Es que tengo miedo también De hacerle daño No lo sé Que igual con la pedazo de Trastos que lleva encima Que destroce yo Sin querer A lo mejor el arma Le explote y muera Y todo es porque no mueras tú En verdad me preocupo por ti Loco de las narices No me das Venga, va Cuando recargas es la clave No es el momento ¿Cuántos disparos tienes? Colega Vamos Sí que tienes disparos ¿No? No le doy nada en la cabeza ¿Por qué? O sea, la cabeza la tiene también protegida ¿O qué? Vale, quiero probar Es que tengo que probarlo, tío Me muero de ganas Está al lado Está al lado Y no merece la pena Pero, ojo Quiero pegarle un tiro con esto Solo el sonido Solo el sonido Ya lo gozo Que vamos Que no es normal Pero ¿Qué tenemos de? Es fragmentación Pulso electromagnético Me gusta Vale Lancemosla más lejos Sí, eso No Ah, bueno A mí no me pueden dañar Es verdad No Creo que Algo tenía puesto Para que mis ganaderos No me hicieran daño a mí Pues menos mal que me he subido aquí ¿No? Este cara a cara Te come vivo Deja de cubrirte Por favor Ahora Ahí, ahí Ahí No Uf Estoy más cómodo arriba Que sea poco a poco Y cuando le pillo un huequecillo Lo reventamos No le afecta, ¿no? Para nada, parece Pensé que lo dejaría un poco cao Pero no Reconocimiento Nada Incendiaria No quiero Cegadora No habrá nada Que siga temporalmente A los enemigos Mmm Bueno Podemos probar A lo mejor le ciega Le ciega de verdad Aunque a este tío Me da a mí que Que tararí, ¿no? Lo de cegar Otro día Así, eso Venga Te tengo al 12% Es que no quiero darte Está dando todo el rato La sensación de que este tío Se va a explotar O algo No quiero Mola lo de Mola lo de la velocidad O sea El tiempo va a la mola Tío El tiempo va a la mola Vale No te caigas al Fuego Gracias Oe Vale Para mí Para mí Conversación A ver Que cuentan Sea for the wind Y Raffen Fever Vale Esto es absurdo No vamos a sacarle nada Y la peste a sangre Me da ganas de potar Bueno Aprovechemos ahora Que todavía respira Vamos a dar una vuelta Y que nos ayude con el equipo Dicen que los al de caldo Pueden encontrar agua Incluso depósitos más profundos Como si fueran varitas De zahorí vivientes ¿Sabes? A ver Eso dicen Pero podemos probar Entonces Lo atamos al frontal del coche Para que nos diga Donde hay que cavar O algo así Eh Uh Espérate Vale Bueno aprovechemos ahora Que todo No Entonces Ah vale vale Uh Es que pensé que esto tenía Mucho más texto de lo que tiene Bueno Que cabe él Así No puede hacer cosas raras Me parece buen plan Coge ese capullo Y en marcha Sí Lo sacaron del contenedor Cobar tío Pero mira que Bestia Eh Mira tus mensajes de rellina Sobre la detección Vale Bueno lo primero es eso Pero antes dejarme Que me patee un poquito Este lugar Porque algo interesante Habrá que rapiñar O que Bendigo muerto Pues sí Tropezaste con quien no debías Básicamente Oye por cierto Voy a quitarme las Estas Voy a ponerme Fragmentación Fragmentación Riesgo biológico Antipersona Fragmentación 19 Me quedo con esta Ah Sí Vale Múltiples laceraciones Quitar esto Oye vaya Sí Está entero Va a decir vaya cochecito ¿No? Y Muy para que yo Me lo lleve ahora Vale Vamos a mandar el mensaje A rellina En principio Por aquí No veo nada más Vale A ver Reggie Mensajito Casi tenía razón Por lo visto Fue un prisionero Al que le entró Ciberpsicosis Y consiguió escapar Por casualidad Resulta que era Un coleguita Al de caldo De un prisionero Que rescate De la misma panda Pude dejarlo caos Sin problema Bueno Tampoco te flipes V Sin problema Sin problema Vaya Eso no me lo esperaba Le pasaré la info A Dakota Será mejor que a partir de ahí Se haga cargo la familia Cuanto antes Vuelva a su territorio Antes volverá a la normalidad Saúl era demasiado valioso Como peón Parece que intentaron Sacarle información A este pobre hombre A base de palos Y obligaron a Saúl A presenciarlo Con la intención De que se viniera abajo Al final Se lo llevaron A uno de sus paseitos Por el desierto Para aislarlos Y ahí es cuando Las cosas se salieron de madre Es posible que te confundieran Que te confundiera Con uno de ellos Menos mal Que pudiste salvarlo Bueno Se hizo lo que se pudo Aquí por ejemplo Ya me ha pasado varias veces En el juego Yo creo que ahí No mide bien el juego Qué cosas tienes hechas Y qué no Porque por ejemplo Ahora yo no sé Si me ha dejado caer Algo de cosas Que veremos Cuando hagamos la misión De Panam De que a Saúl Le han pillado ¿No? Los Rafen Se supone que se lo han llevado Y demás Bueno coleguita Aguanta Anda Voy como habéis visto Voy a gastar puntos De habilidad Y estas cosas Y nos vemos Haciendo algo No sé muy bien Que toca Pero lo que tengamos Más cerca Bueno me voy a llevar El Zorton Que había aquí Gente Ya he estado mirando En el mapa Y creo que ya he marcado La de la main De la zona Porque es la única Que había moderada Las otras que he visto Por la zona del sur De lo que teníamos pendiente Por hacer Eran también muy altas Pero un par de misiones Pero de peligro muy alto Y las de muy alto Como ya vimos Con lo de los de Militech Que tenían hecho El radar aquel Pues como que no Así que por ahora Vamos a esta Que lo dicho Por el nombre y demás Creo que es la de La del coche de la main Que está por aquí Así que vamos a ver Qué tal Voy con el cochecito este Y esto se supone Que es ¿Qué tío? Restos de O sea Entiendo que estamos En la zona medio vertedero Y todo esto es ¿Qué? Vertido, tóxico Agua, barro Basura Mierda Un poco de todo Estamos en los alrededores Del mega vertedero También te digo Mira, busca Es verdad Busca el taxi De la main Ya está marcado En las badlands También te digo Que igual no es el coche Más rápido del mundo Este que acabo de pillar Para perseguir a mi colega De la main Pero bueno Si se estrella Como el de la otra vez A ver si hay suerte Uno de mis vehículos perdidos Podría estar cerca De su posición actual Entendido Vale Lo que voy a hacer Es una cosa Paso de la música Pero vamos Qué sitio más guay Y agradable Para que un coche Se esconda Un coche loco Se esconda Vale Yo también Igual me creo Que tengo aquí Un monster track Y no va por ahí El tema Así que igual Estaría bien Entrar por algún sitio Que se pueda Vale Ahí Asalto en curso Ah claro Es que se me han juntado Claro Se me ha juntado Una de estas Que son las que quiero ignorar Bueno ignorar Pasar de ellas Pero hombre Ya que hemos tropezado Literalmente con ella Pues hombre Tampoco le voy a hacer El feo No No Estas Cuando las tropiece Así me apetezca Pues las haremos Pero no las voy a limpiar Del mapa Como con las demás cosas No Es el horror Es el horror Joder Lo de marcar Tú Que aparte Me acuerdo O sea Me viene a la mente La época de Yo que sé Primer crisis O cosas de estas En las que Joder Marcar era Como muy bien hecho Todo Para marcar Y ya olvidarte Y ya plantear El ataque Al sitio Al que vas Y tal Que aquí Es que No es No es igual De amable Creo Vale Vamos a volver Tres Cinco ¿Os vais a separar? Estaría guay La verdad Y ya me he acostumbrado Pero me sigue Pareciendo horrible Esta forma De ver a la gente No ¿Quién me ha visto? Nadie La otra Que se ha dejado Se ha quedado ciega ¿Quién me va a ver ahora? Claro O igual no Venga guapa Nos vamos Adentro Mira No me había dado cuenta Que estaba aquí El maletero este Vale Llevabas algo encima Un mecherito Para mí Una pistolita Para vender Vale Y aquí dentro ¿Qué? A vosotros Aquí dentro No sé yo ¿Va a salir? No Ostras Pensé que este Se había ido Buah Chaval Pensé que este El que me vio Pensé que se había ido Hacia el otro lado De la tienda Joder Que bien bloquea Este pavo Relaja Colega Míralo El otro Nada Tricota Mis asaltantes Ya si eso Yo me quedo aquí Pensativo Vale Ok Ya tenemos Basura Pincho de habilidad de pistolas Que se venga conmigo A ver Conversación Merlino Norati Y Logan Smith Ya van tres motores Este mes Ya es demasiada coincidencia Joder ¿Dónde habéis repostado? ¿Por qué cojones me preguntas eso? Tú dime dónde habéis echado gasofa Donde el pavo del vertedero Aseguraos de que No la haya rebajado con agua Capaz es Vale Hemos llegado No me jodas El muy capullo lo ha admitido Ahora vamos a Pagarlo con su clientela La primera cosa sensata Que dices Vale Esto es Jolín Me fastidia eso tío Que yo no los voy a hacer Las misiones Pero me fastidia Porque tienen mini cosa Mini historia Las que vemos Gracias Por los pelos Bueno no rebajes la gasolina De estos locos Con nada tú Porque luego te pasa Lo que te pasa Pero eso que me mola Me mola que Me mola que haya mini Mini historias En estos asaltos Y tal también Que es que está el mapa lleno Como se haya encurrado Una mini historia Más o menos Más o menos algo que contar En todos No creo ¿No? No sé Pero mola mola La conversación Bueno la he pasado rápido Porque era la misma ¿No? Entiendo Repetida Vale Y hombre Me ha servido también Para usar un poquito Sí claro Para usar un poquito Las garras Mantis Bueno vámonos Que nosotros Nos veníamos Oye y si pillo un coche De ellos Ya que estoy A ver Era más rápido Que el otro En el que vine Más moderno Sí La leche Sí Mira Mira Te voy a decir yo Hasta luego Vale A ver De la main Sí Yo creo que este Me va a ir un poco Bueno Más rápido va a ser Más loco también Claro Vale ¿Cómo leche se puede entrar ahí Sin comerte toda la basura del mundo? Porque el gps Me está llevando Ostras Claro Vale Me está llevando A darte la vuelta entera ¿Ves? Esta es muy alta Esta es muy alta Así que Por eso se van a quedar Por ahí Bueno pues nada Hagamos caso al gps Vamos a darle caña Dar la vuelta entera Aunque bueno Podemos Tajar por aquí Yo creo Uy dios Espera Voy Voy El capitán ¿Qué me cuentas? Ey Tengo una camioneta a la venta Claro hombre ¿Por qué no? Perfecta para transportar Equipamiento pesado Y algún que otro cadáver ¿Te interesa? Si es que sí Deja que te dé un consejito Desde ya Nada elimina mejor La sangre Que el agua caliente Mezclada A partes iguales con vinagre Claro El vehículo va a oler A pepinillos encurtidos Pero creo que Para la policía Eso no es delito Vale Pues nada Más coches No verdad Por aquí no hay manera De pasar con el coche Mis inventos no van a servir Voy a tener que hacerle caso Al gps Porque es que es lo que quiere Entiendo que es que suba Por ahí Por la autopista A ver A lo mejor esta vez No hay que perseguir al coche Ni nada Simplemente es llegar hasta él Pero bueno Vamos a ir por aquí Por si acaso Oh como mola Qué guapo El grafiti este Vale Vamos Bueno me ha parecido Ver una salida Ah pues no loco Me ha parecido ver una salida Desde el puente Igual me he colado No Esto decía yo Pues si Igual me he colado bastante No hay manera de bajar No verdad Vale pues nada Dejarme que de la vuelta Y voy a Aunque sea Atropellando toda la basura del mundo Va Así que es verdad Que por aquí Igual hay camino Por el que poder ir Bueno el asalto ese Si que paso Otro coche De este colega Tengo un cuadra Del 66 a la venta El dueño anterior Un estereotipo De California del Sur Que olía a calle 6 Solía usarlo En carreras callejeras nocturnas Hasta que se llevó Por delante A un corpo Si No acabó muy bien Que digamos Pero tranqui Que el guardabarros Y el parabrisas Se cambiaron Y el buga está nuevecito Solo le falta el dueño Venga cochecito De la main Este no es sitio para ti Bueno ni Como vemos para mi Porque Vale Voy a decir Igual no consigo Dar la vuelta Estoy pensando Si tuviera algún coche Más todoterreno Pero no tengo ninguno En mi Garaje particular A ver ¿Qué te pasa Colega? Vale Parece que no va a ser Simplemente Perseguirle Esta vez Esta vez La ia loca Esta quiere charlar No tengo opción Así que Hola V ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Por qué sabes mi nombre? Cuando uno conoce a un ser de otro mundo No deberías seducirlo y pronunciar su verdadero nombre No has respondido a mi pregunta La comprensión es un arma de triple fino Puede que me haya desconectado de mi padre Pero te recuerdo Vale De cuando estaban todos en la misma red Y bueno Hicimos el trabajito con Jackie Supongo Soy de otro mundo Para él Sí, claro Él es una inteligencia artificial Nosotros somos un humano ¿No? ¿Para ti soy de otro mundo? Del mundo de la materia De la vida basada en proteínas Y tú eres de De más allá del muro negro V Allí está mi hogar Vale Voy a llevarte a casa Va a colar Venga Vamos a volver Con de la main ¿Mi padre te ha enviado A recuperar a sus hijos rebeldes? Sí Espero que no me lo tengáis en cuenta Soy un espíritu libre Un ser independiente Y lleno de ideas ¿Por qué deberías someterme a otro? ¿Qué buscas en este mundo Basado en proteínas Lejos de tu familia? Lo mismo que tú V Solo quiero vivir Deberías hablarlo con Del Y fijar unas condiciones Eso es Ah, sí Habrá condiciones Pero no con Delamain Adiós, sube Vale Será mejor para ti Que me evites Oe Eh No sé cuántos No sé si va a poder sacar el coche de aquí Pero vale Que no sé cuántos coches quedan Pero me mola No sé Con curiosidad por ver si yo voy a poder decidir Cómo termina esta historia No lo sé Eh Vale Nos da tiempo ¿Creéis? Hacer algo más Esto era muy alta ¿No? O sea que pasando Muy alta y pasando Esto era un coche Esto era muy alta Esto era otro coche Otro coche Por cierto ¿Cómo estamos de precios? Ahora que lo pienso Este se podía comprar ¿No? 21.000 Vale Pues igual voy a hablar con Lo que pasa es que la de Panam Va a durar mucho Como para hacerla hoy La de Panam va a ser Lo primero que hagamos mañana Pero yo creo que hoy Vamos a hacer esto Para terminar Vamos a ir para allá O Bueno Voy a quitar Marcas por aquí Sí Sí Vamos a hacer aquella Vamos a hacer aquella Para terminar Voy a pillar Bueno nada Entiendo que voy a intentar Sacar Esto de aquí A ver si puedo Otra vez Otro coche Pero tío Pero que tienes Madre de Dios Tengo un maquinó Para vender Lo encontrarás En las coordenadas adjuntas Cuidado en las curvas Porque este cacharro Se mueve más que una puta barca Es como si quisiera Estrellarse Contra las farolas Y los peatones Ah Y además Traga combustible Que da gusto Pero sirve para pasar el rato Bueno pues nada Más cochecitos a la lista Me estoy Chocando con La caja Metálica Más fuerte del mundo Dios Una de estas No voy a poder dar la vuelta Y verás la risa Pero eso Vamos a hacer el delito este Si salgo del vertedero Vale Que no Parece fácil Y yo creo que con esto No sé Ya veré A ver Depende de donde terminemos El delito este Si hay otra cosa así Cortita cerca Igual lo hacemos también Y mañana empezamos con lo de Panam Que bueno Mínimo mínimo Un poquito de Chicha va a tener Porque se supone que Entiendo que la idea es Ir a intentar Salvar a Salvar a Saúl A ver si así consigo Que le caiga un poquito mejor Eh Podría seguir el GPS Pero para variar No lo estoy haciendo Me arrepentiré ¿Verdad? Mira ya que estoy aquí Quiero mirar una cosa Que no hemos mirado Ninguna tienda de ropa Quiero echar un vistazo La carcelera de mi mujer Me pidió que gorroneara Un filtro de aire Como si tuviera Edis de sobra Tirados por ahí No me había sentido Tan libre No sé en cuánto tiempo Vale A ver Hola ¿Vendes ropa nueva O usada? Es usada Nadie se digna Traer género nuevo Hasta aquí Pero tampoco Me quejo Solo hay que darse Un garbeo Y mirar entre los restos Si andas avispado Encuentras maravillas A ver Busco ropa guay Para salir Pues estás de suerte Porque nuestros precios Se salen ¿Lo pillas? A ver De primera Bueno A ver Porque acabo de ver Algo Ah pero es una mejora ¿No? Si Inmunidad a las quemaduras 61.000 Edis ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué no? Claro Especificaciones de creación De sombreros Nada Supongo que haré lo mismo ¿No? Que con las armas Normalmente lo que vaya encontrando Y ya está Si algún día me sobra la pasta Y voy a algo Que me guste Lo pillaré Pero no creo Vale Voy a hacer negocios Con esta señorita Lo que viene siendo Vendiendo chatarra Que llevo encima Y seguimos de camino A ese delito Para terminar Y va Estaba mirando A ver si podía Pillar algún coche Por aquí Pero bueno Lógicamente sería Robarlos Hay que forzarlos Y pasando Esto no puedo Echarlo abajo Yo ¿No? No Vale Por aquí Ahí abajo Yo creo que tampoco Puedo pasar Vale Creo que ya Vemos como Aquí el GPS Creo que no te lo puedes Pasar por el forro Casi nunca ¿No? Perdón Estoy rompiendo Un poco vuestra Tal Ya lo sé Se nota mucho Que el coche No es mío ¿No? Eh Vale Es por ahí Vamos Yo creo que este coche Es como muy bajo ¿No? Esto es Raffen Tío Otra que tiene un cuadra Tú O a Caco también Uy Vale Vas de ciudad Pero mola Machote Tengo un cuadra a la venta De momento No lo muevo De las coordenadas Que te mandé Que te mando Perdón Ve a verlo tú mismo El 40km Tiene una cifra escandalosa Pero no hagas caso Tiene motor nuevo Y todo lo demás Ha pasado una revisión rutinaria El anterior dueño Era un repartidor Que se pasaba Un repartidor en serio Que se pasaba en la carretera Las 24 horas Literal Llevaba puesto Un goteo de estimulantes Y un catéter Joder ¿Te imaginas? Solo paraba para echar caldo Y pillar más estimulantes Al final su corazón dijo Basta En fin Así es Night City Que decía yo Amigos de Raph and Siv Que tenéis los coches Como muy bajos Para moveros por aquí Vale Hay una casa A ver ¿Qué tenemos aquí? Torreta de seguridad Fuera E9 1C Modo aliado Modo ayuda Iniciar sobrecarga Desactivar Por ahora Por ahora nada Pero claro No puedo acercarme A ver Si le hago un ping ¿Qué hay con ella? Pues me la voy a poner De aliada Se acabó el sigilo Que ataque a quien Tenga que atacar Perdón ¿Cómo? Socorro Para que te vea como un aliado Y un usuario autorizado Vale Igual no ha funcionado Muy bien Parece ¿No? No sé Esta Simplemente Era la Joder Bonita Esta es la que me vende ¿No? Como la que me vende El capitán Digo Pues lo dicho Otro Otra De estas De ¿No? Otro lugar De prepper Pero aquí No sé La pones como aliada Te ataca En fin Lo que tú digas Tío Ah vale Igual No Ya estaba muerto Este Iba a decir Es que estaba pensando eso Digo Igual es que hay alguien aquí Manejándola Pero no no Este estaba muerto ya Tenemos aquí Componentes Y tú que me cuentas amigo Nada que sepa de ti Pincho de datos Munición A ver Valentín Krilov Conversación entre Valentín y Selma Eh Chum No puedo desconectarte Y te estás abrazando Hola No me jodas Joder ¿Qué hago? Me han bloqueado Sabían que venían Se habían preparado No puedo desconectarme Lo sé Eh ¿Qué hago? ¿Qué hago? El cuerpo Tienes que enfriarme el cuerpo Si no la palmo Pero no tengo hielo Pues ve al sótano Mierda ¿Cuál era el código? Me dice que no es el correcto 10-11 Ve al generador a toda hostia Pon el aire a tope Tienes que enfriar mi cuerpo El generador va a petar Haz lo que te digo Coño De movida Cuando me hayas enfriado Pide la ayuda a Kulov Hombre A Kulov era a Mijail ¿No? Nuestro mítico ruso del coche Que vino a Night City y demás Que le vimos luego No recuerdo dónde En la historia Así en el Compeki Plaza Tío que me estoy muriendo Tú llámalo Vale Pues este no llegó muy allá Este tío no llegó muy allá Vale 10-11 Es la clave para abajo Supongo que al saberla Ya está ¿Valdrá con eso? ¿O qué? Ah Espera Ahí No Vale No te iba a decir ¿Había más de una torreta? No No Solo había esta Ni idea Vale Algo más Por aquí Fuera Sí Basura varia Que no puedo pillar Iba a decir Tengo hambre Pero no Lo siento Pero no Eh Conectar Dinerito ¿O qué? Quiero BDE9 1C BDE9 1C BDE9 1C O BDE1C E9 BDE9 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 Y luego sería 1C otra vez Que va a ser que no Vale Me quedo con esto Y con esto Y ya Vale Y ahí está Selma Camarada rojo Se llama el delito notificado Una netrunner Bastante muerta Sí Nada Si quiero intentar verla Pero A ver si mirando No lo sé Entiendo que no voy a Entrar aquí A ver si la podía activar Como misión suelta A ver si me deja hacer algo más Porque no me deja leer a la chica O verla Vamos Soviéticos en el desierto americano Si eso no te suena A película de espías Es que no has visto muchas Y echa un ojo al alijo Del que hablaban Sí Si lo intento Ah vale Ahora Ahí Ok Infravisión Y aquí está Un texto de Mikhail Akulov Que por lo que veo Está metido En bastantes cositas A ver Selma Mi queridísima camarada Sabes de sobra Lo que tienes que hacer Yo también lo sé Pero con el cariño Que le profeso A nuestra estimada institución Y por el bien Del orden soviético Me veo en la obligación De recordarte tu papel En líneas generales Vas a poner tus habilidades Al servicio de la nación soviética Para ser más exactos Vas a escudriñar las actividades De los chinos en la red Y actuar como pantalla de humo Para mi labor en la ciudad Averigua cómo van sus reuniones Con Arasaka Y encuentra sus puntos débiles Y sus fortalezas Necesitamos una razón Para enfrentarnos a ellos Entra en el ciberespacio Y lucha camarada Cuanto más descubras Mejor Que no te atrapen Amiga mía En cuanto regreses Eres más que bienvenida A una de esas fiestas De mi dacha Tu misa Y luego de Selma Mijail Empieza lo bueno Vale, de acuerdo Y bueno, ya vimos Lo que pasó aquí, ¿no? Se le fue En fin Se achicharró Un poco, bastante Vale, pues yo pensaba Que era la típica caravana De Prepper ahí Perdida a mitad del desierto Y no, no, no Rusos haciendo de lo suyo Ok Pues nada, gente Lo dejamos por aquí Mañana, lo dicho Empezamos Con Panam Voy a dejar Nada, lo dejo marcado Pero bueno, mañana Leemos la descripción Antes de ir para allá Y... Listo Entiendo Vale No lo sé No, no Es que estaba pensando Si... No, claro Cuando la tienes marcada Te sale así como en... Como en... Como en hexágono y tal Pero no es... Es porque la de los coches Me mosquea O sea, sé que son coches Pero me mosquea Y claro Cada vez que voy a mirar Voy a ir a mirar A ver si son coches o no En fin A ver si me hago Si me hago súper mega rico Y los compro todos Y los quito de en medio Sed buenos, gente Lo dicho Mañana ayudamos a Panam Y a Saúl Nos vemos por los vídeos Muchas... Gracias